Entre todo, evidentemente, nuestras condolencias y su realidad con las familias y amistades de Lucía, de Rafael y de Urrum. Bueno, pues nuevamente el Partido Popular, preocupándose de la seguridad ciudadana, explotando la noticia, incluso cuando lo emocional supera lo racional, cuando el dolor todavía nos invade. Qué pena tener que discutir en este contexto sobre modelos policiales o pactos de seguridad. Qué pena ver ciertas fotos y visitas a barrios con objetivos electoralistas. Pero también nos produce tristeza escuchar los discursos del Gobierno municipal que se resisten a reconocer los problemas evidentes de Bilbao en cuestiones de inclusión social, integración o inseguridad, negando siempre la falta de equidad entre nuestros barrios. Miren, señoras y señores del Partido Popular, con sus posicionamientos políticos en temas de seguridad, seguro que comparten las bilis amargas de alguna tertulia de bar. Quizás rascan unos votos, pero todo ello, tengan la certeza, no será suficiente para resolver los problemas de exclusión, desigualdad y también seguridad que Bilbao debe enfrentar. Todos y todas las que estamos aquí debemos enfrentar. Y eso es lo que realmente preocupa a este grupo político. En cualquier caso, este grupo lo tiene claro y lo decimos sin tapujos. Más acción social que represión policial, más prevención que reacción, más inclusión que control social, más acciones reales que solucionen ya los problemas de los barrios y menos planes estratégicos, muchas veces de dudoso cumplimiento. La política no tiene que hacer sangre con este tema tan crucial para una ciudad. Lo que tiene que hacer es evitarla. En definitiva, todo lo contrario de lo que defiende el Partido Popular, y por ello se lo adelanto, señor Eguiluz, no apoyamos su proposición porque ni estamos de acuerdo en su modelo de seguridad netamente policial, ni estamos de acuerdo en cómo lo abordan. Pero, al mismo tiempo, leemos la enmienda que ha presentado el Gobierno, y este grupo tiene que ser también crítico con su planteamiento, porque pivota en torno al pacto de seguridad que apenas ha nacido y todavía está por ser debatido. A nuestro entender, y sin saber lo que va a salir del mismo, ahora no podemos apoyarla y nos vamos a abstener. Sobre todo porque nos producen muchas dudas que ya se deporan aprobadas algunas de sus medidas presentadas, como la que dice que se va a incrementar el número de policías, cuando todavía no nos hemos sentado a debatir. No lo vemos claro y, por ahora, pensamos que mal hemos empezado. No queremos un pacto fruto de la urgencia y por eso hemos de ser críticas en este momento con la actuación del Gobierno municipal en los últimos meses. Y para ello nos interpelamos de frente. Ustedes gobiernan, sí, y ustedes son los responsables, pero reconozcan de una vez por todas que este Gobierno municipal está sobrepasado por los acontecimientos. Hagan, por favor, un poco de autocrítica. A nosotras, como oposición, nos pueden ignorar, pero por lo menos hagan caso a los colectivos de nuestra ciudad. Esta semana lo decían claramente las y los representantes del tejido asociativo de Charcohaga. Cito textualmente. No se trata de decir que el que la hace la paga. Se trata de poner los medios para que no lo haga nadie. En definitiva, no se trata de volver a la vieja e inoperante idea de la mano dura, que quizás funciona para soterrar la noticia hoy, pero no funciona para solucionar los problemas de mañana. Prevención, anticipación, prospectiva, mediación… En definitiva, adelantarse a los conflictos. Conceptos y enfoques que constantemente nuestro grupo municipal trae este pleno en nuestras propuestas. Por cierto, pocas veces escuchada y muchas veces ignoradas. Obvio que hay circunstancias específicas o fatalidades que no se pueden evitar en la vida cotidiana de cualquier ciudad. Pero también es una absoluta certeza el hecho de que, si de verdad se escuchara a la ciudadanía, a toda la ciudadanía, si de verdad se caminaran los barrios no solamente para inaugurar nuevas obras, se podrían plantear estrategias y, sobre todo, acciones concretas para resolver e incluso prevenir muchas problemáticas y conflictos complejos que arruinan la vida de mucha gente, de muchos bilbaínos y de muchas bilbaínas. Bilbao ha ido cambiando, ha ido progresando, pero no de forma equitativa. Y esto ha supuesto, evidentemente, que unos barrios estén mejor que otros. Esto ha supuesto injusticias, desigualdades y agravios comparativos entre vecinos y vecinas. Esto ha supuesto permitir situaciones de exclusión. En definitiva, y voy acabando, esto es un caldo de cultivo perfecto para que sucedan conflictos y casos de violencia, pero, sobre todo, significa no poder tamizar Bilbao desde la cohesión social, que, por cierto, es la mejor aliada para prevenir la violencia, asegurando el bienestar de la mayoría y no solo de unos pocos o de unas pocas. Así, el posicionamiento de Udalberri es defender un modelo de seguridad humana netamente preventiva y que ponga en el centro a la ciudadanía de Bilbao como las principales agentes en el diseño de un nuevo modelo policial. Cinco segundos. Todo ello por una razón muy sencilla. Las y los vecinos son los principales conocedores de las problemáticas de los barrios, simplemente porque llevan viviendo decenas de años en los mismos. ¿Qué mejor asesora que una asociación de vecinos o una organización de intervención social, las cuales conocen a la perfección sus necesidades reales? La respuesta es ninguna. Esquerra Casco. Gracias, señora Muñoz.